Estamos hoy reunidos Señor para alabarte Reunidos en tu nombre gritando con ardor Reunidos como niños que alegres van cantando Inclama aleluya al nombre del Señor Has dicho que en tu nombre barreras se rompían Has dicho que en tu nombre podemos perdonar Has dicho que en tu nombre enfermo sanaría Pues eres Jesucristo Señor y Mediador Te alabamos Jesús, te alabamos Señor 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre Que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos a celebrar esta Eucaristía Al encuentro con Él en su palabra y en el don del pan y el vino donde Él se nos ofrece Nosotros vamos a ofrecer esta Eucaristía de forma especial por el alma de los difuntos Camilo Corporán También por José Alejandro Almonte Freury Marcano Juana González Y también por la salud de Cándido Bueno Y por la familia Bueno Quienes están afectados de COVID-19 Y junto con ellos pues por todas las familias Que se encuentran afectadas por esta enfermedad Y por tantas otras Nosotros nos disponemos a celebrar A vivir esta Eucaristía Y para eso vamos a hacerlo con un corazón limpio Un corazón reconciliado con Dios Reconozcamos ante el Señor que somos pecadores Y cantando Vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Que por el feliz alumbramiento de la Santa Virgen Has hecho que en tu Hijo La humanidad No quedara sometida a la condena Concede a quienes hemos recibido el ser criaturas nuevas Vernos libres del influjo del antiguo pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Nadie os engaña Quien obra la justicia es justo Como Él es justo Quien comete el pecado es del diablo Pues el diablo peca desde el principio El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado Porque su germen permanece en Él Y no puede pecar Porque ha nacido de Dios En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo el que no obra la justicia no es de Dios Ni tampoco el que no ama a su hermano Palabra de Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Retumba el mar y cuanto contiene La tierra y cuanto la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Al Señor que llega para regir la tierra Regirá el Orber con justicia Y los pueblos con rectitud Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Es tu palabra, oh mi Señor Que me da vida nueva Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Estaba Juan con dos de sus discípulos Y fijándose en Jesús que pasaba Dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió Y al ver que lo seguían Les pregunta ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Rabí, que significa maestro ¿Dónde vives? Él les dijo Vengan y lo verán Entonces fueron Vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día Serían las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos Que oyeron a Juan Y siguieron a Jesús En cuanto Encuentra primero A su hermano Simón Y le dice Hemos encontrado al Mesías Que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús Se le quedó mirando Y le dijo Tú eres Simón El hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que se traduce Pedro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Damos gracias al Señor Por esta palabra que nos regala Gracias al diácono Rafael Gracias a los lectores Fíjense que hermoso Lo que escuchamos en este En este martes Primer martes de este De este 2022 Y La navidad Donde Jesús nace en nuestros corazones Tiene consecuencias Es lo que hemos escuchado en la lectura La lectura de la palabra de este día Tiene consecuencias No es solo que Jesús nace Ok Jesús nace Y después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando Jesús nace Pasa en nosotros lo que ha pasado con estos discípulos Nos encontramos con Jesús Jesús ha nacido en nosotros Jesús ha nacido para nosotros ¿Qué nosotros hacemos? Lo seguimos Primero hay que seguir a Jesús Hay que encontrarse con Jesús Hay que encontrar a Jesús Y este encuentro tiene otras consecuencias No podemos quedarnos con algo tan bueno Hay que anunciarlo Hay que darlo a los demás Y por eso es que el cristiano Tiene una vida cíclica en Cristo Porque nosotros siempre nos estamos encontrando con Jesús Y siempre lo estamos anunciando Y en el mismo anunciar a Jesús Nos encontramos nuevamente con Jesús Se lo digo por mi experiencia Me pasa cuando a veces tengo que ir a visitar algún enfermo Yo voy a llevar a Jesús Pero hay enfermos que yo en vez de llevarle a Jesús Ellos me dan a Jesús Me dan a Jesús Porque el ánimo La fe La esperanza Con que reciben El sacramento Te hablan de Dios Te hablan de una persona que realmente confía En Dios Y por eso nosotros estamos Y por eso celebramos todos los años el nacimiento de Jesús No porque Jesús tenga que nacer de nuevo No, no Es porque Jesús está naciendo de nuevo Está naciendo Y yo lo estoy anunciando Y yo me lo estoy conociendo Y cada vez aprendemos algo nuevo Cada vez tenemos un encuentro diferente Y cada vez Jesús nos habla de una forma distinta Sin embargo Nos habla Nos habla Qué hermoso que nosotros pues podamos distinguir Aprender a distinguir la voz de Jesús Y es que es una cadena Es una cadena Juan el Bautista Se lo dice a sus discípulos Los discípulos Se encuentran con Jesús Luego que se encuentran con Jesús Se lo anuncian a otros Se lo anunciaron a Simón Y Simón fue quien regó eso de verdad Hay que anunciarlo Si Jesús ha nacido en nosotros Tenemos que anunciarlo Tenemos que decírselo a otros ¿Y cómo lo decimos? Pues hay una forma clarísima De decirlo Y ya nos lo dice Juan también en la primera lectura Dice mira Es que El que este Dios El que anuncia a Dios Lo anuncia haciendo el bien Siendo justo Porque El bien Viene De Dios Y el que actúa Bien Actúa conforme a la voluntad de Dios No así el que está en pecado El que peca entonces no anuncia a Dios Todo lo contrario Desdice de Dios De modo que nosotros tenemos un modo automático De anunciar a Jesús Es haciendo el bien Es haciendo El bien A Jesús Más que de palabra Se le anuncia Con hechos Con la vida Por eso es que la Navidad No es un Decir Jesús Ha nacido en mí Es un Vivir De tal forma Que los demás vean Que Jesús Ha nacido en mí Pidámosle al Señor Que puedan hacer siempre En mi corazón Y que los demás vean a Jesús Naciendo en mi corazón Por mi vida Por mis palabras Por mis obras Que así sea Amén Les invito a ponernos de pie Y a que presentemos al Señor Todas nuestras súplicas y necesidades Como iglesia El que la escucha Porque conoce nuestros corazones Y nuestras necesidades Para que la obra evangelizadora Que llevan adelante Los misioneros De frutos abundantes Y todos los hombres Puedan contemplar La salvación De Dios Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que los jóvenes Encuentren en Jesús Su modelo y guía Y para que fascinados Por su amor Le sigan en la vida sacerdotal Religiosa y misionera Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Jesús Que quiso asumir La debilidad De nuestra naturaleza Fortaleza Fortalezca Los enfermos Consuelo A los atribulados Y se manifieste En lo que buscan Por falsos caminos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Dios de amor Y de misericordia Estas súplicas Que en voz alta Te presentamos Y atiende también Aquellas que están En nuestros corazones Y tú bien conoces Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el vino Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor recibe En tus manos Este santo sacrificio Para la gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Cuyo unigénito Se manifestó En la realidad De nuestra carne Haz que merezcamos Ser transformados Interiormente Por aquel Que hemos conocido Semejante a nosotros En la humanidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio Del verbo Hecho carne La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que Conociendo a Dios Visiblemente Él nos lleve Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Dios Del universo Llenos Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Santo Santo es El Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Dios mío Señor Bendito Alabado Sea Por siempre Mi salvador Santo eres Mi Señor Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Señor Dios mío Bendito Alabado Sea Por siempre Alabado Sea Por siempre Señor Mi salvador Santo eres Mi Señor Jesús Santo eres Mi Señor Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora En memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Francisco Y sus Obispos Auxiliares Benito Amable Faustino Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su Perfección Por la Caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la Resurrección Lo que hemos Presentado Al inicio De esta Eucaristía Y de todos Los que han Muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Alta Gracia Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Amén Llenos De alegría Por ser Hijos De Dios Digamos Confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No nos Dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos No tengas No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Esté con todos Ustedes Y con tu espíritu En el amor De Cristo Compartan un signo De paz La paz Y con tu espíritu Y con tu espíritu Cordero de Dios Que sana Ten piedad De nosotros Y danos La paz La paz Mis hermanos Hermanas Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados A participar En este Banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Cuando escuches Cuando escuches La voz Del Señor Que está hablando A tu corazón No te resistas Si quieras seguir Como un hombre verde Él está a la puerta Esperando A que le abraz Para entrar y morar Junto a ti Toda la vida Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para ti Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me sentir Cuanto me ama Cuanto me ama Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para ti Es para ti Es para ti Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me ama Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Dios Oremos Recibe Señor Con bondad Las ofrendas Oh Dios Que llegas Hasta nosotros Al participar En tu sacramento Realiza En nosotros Y en nuestros Corazones El efecto De su poder Para que Al recibirlo Nos haga Dignos Del don Que nos Haces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien pues Agradecemos Al Señor Que nos ha Permitido Compartir Esta Eucaristía Pediendo Que bendiga A todos Los que nos Siguen Desde sus Hogares Y pedir Que bendiga Sobre todo A nuestros Enfermos Que pase Su mano Sanadora Por tantas Familias Que se encuentran Afectadas De salud Por si Algunos De nosotros Aquí Pues También Se encuentra Aquejado De salud Pues que El Señor También Tenga piedad Y misericordia Y pase Su mano Sanadora Saludar Desde aquí A todos Los que nos Siguen Sobre todo En las parroquias Estela Maris Nuestra Señora De la Esperanza Donde estoy Sirviendo Como vicario Y la demás Parroquia De los que Nos han Acompañado Aquí En el servicio Querida Familia Bendiciones Feliz Año Nuevo Feliz Navidad El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus Familias Y les Acompañe Siempre Amén Con alegría Y gozo Pueden ir En paz Demos Gracias A Dios Gracias Jesús Aquel que Caminó Sobre las Aguas Aquel que Caminó Sobre las Aguas Está Aquí Caminando Está Aquí Aquí Caminando Está a tu Lado Está a mi Lado Lo sientes Tú Lo siento Yo Aquí Aquí Está Jesús Aquí Aquí Está Caminando Está a tu Lado Está a mi Lado Lo sientes Tú Siento Yo Aquí Aquí Está Jesús Aquí Aquí Lado 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 G Lado Lado D Lado Lado